¿Adolfo? ¡Adolfo! ¿Tin? ¿Tin, qué haces? ¡Suéltame! ¡Tin, suéltame ahora mismo! ¡Buenos días, Supermami! Debes descansar y alimentarte bien, o el hermanito no nacerá. Lleva unos polvitos mágicos. ¿Qué? Y para amenizar el desayuno, ¡con todos ustedes, Rupertín! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí estamos con usted otra vez! ¡Le ofrecemos un curso alegre destinado a su ingenio! ¡Por favor! ¡Arricone su mal humor y transforme en un juez en su tal asesor! ¡Tina! ¡No funciona! ¡Pues nada! ¡Tina! ¡Tendremos que alimentar a nuestro hermanito de otra forma! ¡Ya lo tengo, Tina! ¡Tina! ¿A dónde vas? ¡Tina, suéltame! ¡No! ¡Mira! ¡No dejas de sorprenderme! ¡Lo que estáis haciendo es pecado! ¡Y Dios los va a castigar! ¡Shh! ¡La religión está prohibida en esta casa! ¡Un, dos, tres! ¡Y rogamos presten atención! ¡Ya que pronto se levantará el celón! ¡Ah! 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 ¡Veneno! 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 ¡Mamí! ¡Nos acerqué! Era leche con azúcar. ¡Lola! ¡Lola!